¡Suscríbete al canal! Que llega tan lejos. Estamos con Fernando Chófalo. ¿Cómo andás? ¿Qué fenómeno Sarmiento, no? ¿Qué fenómeno? Porque uno siempre ve y observa ciudades más grandes que no llegan a donde llega un equipo que está inmerso en una ciudad de 100.000 habitantes. Sí, por ahí llegan. Lo difícil es mantenerse. Por ahí es como decís vos, ha costado mucho a ciudades mucho más grandes. Aldo Cibbe, Mar del Plata, Patronato en Paraná, Olimpo en Bahía Blanca. Ciudades mucho más grandes, con mucha más llegada, mucho más poder económico que Junín. Pero bueno, yo creo que la base de estos logros está fundamentalmente en la estructura y en la gestión. Nosotros hace mucho tiempo que trabajamos fuertemente en la estructura. Los primeros años nos costó mucho. Nos costó, nosotros agarramos un club derrumbado, casi en quiebra, en convocatoria, venía de estar gerenciado. Y bueno, inicialmente nos costó mucho equilibrar y lograr la credibilidad que hoy tiene Sarmiento. Y después de esa primera etapa empezamos con muchas obras que por ahí, en ese momento, se criticaba que no le dábamos por ahí tanta importancia al fútbol juvenil. A las inferiores, el motor importante de esta empresa es la base, el fútbol juvenil es todo para un futuro, para el presente que estamos viviendo. Porque de hecho, después de tanto tiempo, con el campeonato reserva, se demostró que estamos en el camino correcto. Y bueno, en ese momento nos dedicamos mucho a obras, canchas, fundamentalmente darles los materiales de entrenamiento a los profes, a los técnicos. Era como una locura, ¿no? Porque yo me acuerdo, estoy como A.B. Simpson ya, viste, que hablo del pasado. Pero viste que ciclista había ascendido a TNA y decían ciclista, Sarmiento en primera, argentino que también estaba en eso. Es mucho para una ciudad tan chica, decían. ¿Te acuerdas que decían? En su momento. No se van a sostener todos. Gaby Ponce de León en el automovilismo también. También, claro. Sí, sí, en el tiempo... Era como que se pensaba que en estas representaciones nacionales se competía con sponsors y demás, que iban a salir nada más que de acá. Totalmente. Pero una ciudad que es muy aguerrida en cuanto al deporte. Nosotros estamos muy contentos por todo el apoyo que nos dieron siempre. No solo el socio, sino también las empresas de Junín. Nuestros dos principales sponsors son dos empresas con el corazón juninense, que son Naldo Lombardi y La Pequeña Familia. Después tenemos sponsors nacionales. Siempre nos apoyaron en el primer momento y lo que menos hicimos fue cambiar sponsors, porque siempre en estos momentos aparece gente de todos lados, sponsors de todos lados, pero después en momentos complicados es difícil volver a las raíces o a las bases. También en el caso de Naldo ha tenido un crecimiento importante hacia el ámbito nacional. Antes fue una empresa más regional, ahora es indiscutiblemente nacional. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, yo por eso te decía, nos basamos mucho en la gestión y en la estructura. Para nosotros eso fue muy importante, nos llevó mucho tiempo. Los primeros años nos costaba lo deportivo. Tuvimos por el 2010 un dolor muy grande cuando perdemos un campeonato muy atípico, llevando 10 puntos, faltando 20 puntos. Pero nos supimos levantar nuevamente con mayor desafío y después en el 2012 creo que arrancó la etapa deportiva de Sarmiento. Nos dio la posibilidad y si leíamos el futuro fue mucho mejor. Fue mucho mejor porque en el 2010 el club todavía no estaba preparado. En esos dos años logramos más estructura y nos pudimos preparar más. Y nos chocamos rápidamente con un ascenso porque en ese momento, en el 2010, perdemos el campeonato. En el 2011 fuimos el peor equipo de la categoría, lejos, manteniendo una base importante. Eso demuestra que no solo son jugadores, sino la gente, la estructura, el club, los dirigentes. Y no me olvido más que cuando llega Sergio Lippi en ese momento al club, habíamos planificado tratar de pelear otro campeonato a los dos o tres años, armando equipo de espacio. Y bueno, tuvimos la suerte que fuimos inteligentes, fundamentalmente el cuerpo técnico encabezado por Sergio. Trajimos jugadores importantes en ese momento y ese año logramos un campeonato. Y bueno, a partir de ahí empezó la historia deportiva fuerte de Sarmiento, futbolísticamente hablando. Nos pudimos hacer fuerte en Nacional B porque cada paso que da era con duda. Sarmiento había ascendido tres veces, en seis meses había descendido nuevamente. Entonces, habiendo caminado tanto el club, fuimos agarrando un poquito de experiencia y por ahí tratamos el primer año, fue con mucho esfuerzo. Y bueno, logramos tres años mantener la categoría, hasta que en el 2017, con toda la refacción del fútbol, ascienden diez equipos. Y bueno, nuevamente logramos un ascenso y estuvimos tres años en primera. Claro, y por ahí, con esa ampliación gigante que había habido, no sé si era importante, obviamente, llegar, pero más importante era mantenerse. Ni hablar, ni hablar. Cuando se empezara a achicar esa brecha, esa puertita que se había abierto. Nos costó, estuvimos tres años. Descendimos y bueno, ahí viene lo más maravilloso, lo que es el fútbol y lo que para mí es todo Sarmiento. Con una estructura muy grande para un club de esa categoría. Yo digo que hoy Sarmiento logró una estructura entre los mejores equipos de Argentina, sacando a los equipos grandes. Logramos jugar todas las finales del Nacional B. Pasamos a ser, Sarmiento creció un escalón, digo yo. Pasamos a ser el equipo que cuando ascendía al Nacional B, descendía, era el candidato a descender. Pasamos a ser el equipo a vencer para poder ascender a primera. Y bueno, ahí es cuando aparece toda la garra del hincha, de los dirigentes, de los jugadores. Perdimos tres finales seguidas. Y bueno, hasta que en el 2021 logramos ascender a la categoría y bueno, acá estamos. En una primer tres años más de los últimos diez años, jugamos siete años en primera. Tres peleando todas las finales. Creo que viviendo un presente soñado. No solo en el fútbol, ¿no? A ver, viste que ahora se vinieron elecciones, obviamente están con eso ahora. Hay otra lista. La otra lista lo que dice es, bueno, nosotros venimos por lo institucional. Porque es como que la gestión, el cheófalo y toda su comisión directiva se volvió muy personalista. No, todo lo contrario. Sí, este es un club presidencialista donde los presidentes por ahí tenemos que estar capacitados a tomar decisiones importantes, rápidas, pero yo me baso en un equipo de trabajo muy grande. Hoy el club, institucionalmente, yo diría que trabajamos mucho tiempo para darle lugares a los socios y que pueda disfrutar la institución. Cuando nosotros en el 2005 agarramos la institución, ni luz teníamos y había un estadio donde se jugaba el fútbol. Y a partir después que pudimos equiparar todas las arcas, empezaron todas las obras con una ciudad deportiva para que el fútbol juvenil pueda entrenar, con un grupo de gente muy importante, una subcomisión de hockey, se hizo una cancha sintética donde hoy los últimos años fuimos sede de torneos provinciales y nacionales. Se refaccionó a nuevo un gimnasio de volei donde hoy hay más de 300 chicos y chicas que por ahí antes tenían que ir a practicar en otro club porque no había volei, no había hockey. Un gimnasio a básquet lo refaccionamos a nuevo. Estamos organizando, queremos organizar, estamos representados por chicos jugando al ajedrez en el torneo de Buenos Aires. Tenemos un restaurante donde toda la gente puede ir a comer, el socio puede sentirse y sentir el sentido de pertenencia en un restaurante nuestro. Acabamos de inaugurar un shop para vender indumentaria que nos quedó chico y lo tuvimos que agrandar tres veces más grande de lo que era. Tenemos consultorios médicos donde hay distintas disciplinas para rehabilitación traumatológica con profesionales de primer nivel y que tienen beneficio a los socios del club. Ahora se está organizando un torneo de tenis a nivel internacional donde es histórico para Junín, nosotros no teníamos tenis tampoco y ahora hay tres canchas y hay un torneo. Y generalmente cuando se traía tenis, se traía tenis por particulares, que eran gente que le ponía mucha pila y trataba de organizar un torneo. Sí, sí, hoy nosotros con el negro Verón a la cabeza viene, como te decía, un torneo internacional de mujeres donde da puntos para la asociación de tenis. Empezamos con un proyecto de fútbol femenino donde jugamos tres, cuatro finales, empezamos para ver cómo estábamos y somos principales actores en el ascenso para ascender a primera. Yo creo que hoy el socio se tiene que sentir orgulloso de toda la institución que tiene y tiene la posibilidad de disfrutar muchas cosas. Es un club donde últimamente no se habla de deuda, no tenemos juicio, nosotros teníamos cientos de juicios, cientos de juicios. En el 81 hubo un juicio muy importante con perfumo y lo terminamos pagando más de 30 años después. Todas cosas que por ahí no se comunican tanto, porque a nosotros nos parecen que las vamos solucionando día a día, el club estaba en situación 5 en el banco, por deuda contraía y no podía tener crédito, no tenía chequera, no tenía cuenta corriente para pagar, ya no podía pagar sueldos, nosotros pudimos pagar todas las deudas, estamos en situación 1, todos los empleados del club cobran por transferencia. La ciudad deportiva del club, como se sabe históricamente, estaba a nombre de socios porque el club no podía tener un activo y hoy, gracias a Dios, terminamos de poner la nombre de la institución como corresponde. No sé, podemos hablar mucho. ¿Vos podés organizar una campaña? Si quiero estar en primera, contrato a tal, a tal, a tal, a tal, a cual y después paga Dios, ¿no? No, totalmente, pero nosotros... Como le pasó, bueno, el caso más claro ahora a otro nivel es independiente, o sea que terminó en un golpazo contra el piso, ¿no? Ni hablar, nosotros dimos pasos muy chicos gestionando y teniendo objetivos a mediano y largo plazo, fundamentalmente. Logramos comprar un pedido de 14 etarias donde desde que lo compramos, más rápido o más lento con los ingresos que tuvimos, fuimos construyendo vestuarios, ahora estamos terminando en los próximos días la segunda etapa y habilitando la cancha para jugar en el fútbol local y en el fútbol de AFA, reserva o femenino, donde nunca teníamos cancha y ahora tenemos, sacando el estadio, obviamente, dos canchas habilitadas 100% para poder jugar a nivel oficial. Podríamos hablar de cientos de cosas más. Entonces, feliz, feliz y orgulloso de lo que generamos. Hoy, como te decía, yo tengo 52 años y hace 52 años que camino el club y en muchas épocas estaba preocupado o dolía a la finalización de cada campeonato porque se terminaba con 3, 4 meses de deuda con los jugadores, venían embargo, inhibiciones de agremiado, inhabilitaciones para incorporar jugadores y esas palabras salieron del diccionario del Sarmientista. El otro día fueron unas noticias tremendas, ¿no? Con el tema de quién descubrieron en el listado de socios a Mbappé y ahí enloqueció a todo el mundo. Sí, y son los que salen esas cosas que por ahí salen porque fue un ida y vuelta y se lo hizo un socio honorario y, obviamente, las personalidades tan importantes a nivel mundial tienen repercusiones muy grandes. Pero está bueno porque figuró Sarmiento en todos lados. A mí me importa que el escudo y los colores estén presentes donde más lejos se pueda. Sí, si viene a votar ya... Preparamos la pista. Bueno, estamos hablando de todo un poco, obviamente, estamos hablando de Sarmiento en este mano a mano y contame un poco, me hablabas de todo lo que se fue haciendo a lo largo de estos años. Hermanos, contame qué es lo que tienen pensado o qué es lo que debería pasar. No, de nosotros continuar es seguir en este camino, seguir en este camino y cumplir más sueños. O sea, tenemos la energía para seguir creciendo desde la parte de obras, seguir construyendo estructura para hacer más fuerte todo el fútbol, fundamentalmente en el Centro de Alto Rendimiento, el nuevo predio. de la parte deportiva, tratar de hacernos fuerte en esta categoría. Es importantísimo continuar en primera porque nos da mucha imagen, mucho respaldo económico también. De las distintas disciplinas, seguir creciendo como estamos creciendo con obras importantes, que hay proyectos con el vole y con el tenis. Desde la parte de infraestructura para el socio, estamos hace casi seis meses haciendo una inversión importante en todos sistemas digitales para que se pueda entrar al estadio con un DNI. Avanzamos muchísimo. En su momento solamente había cobradores y hoy, con todo lo que se avanzó la tecnología, se puede hacer socio por las plataformas digitales, pagando con tarjeta, débitos, transferencias, muchas opciones para que aquel socio, fundamentalmente de la región, no tenga que venir a Junín a pagar. ¿Acompaña a la gente de la región a Sarmiento? ¿Lo ve como un club extraño a su pueblo, a su terruño? ¿Lo incorpora como propio? No, yo por cuestiones laborales ando mucho por toda la región. Y sí, hoy se identifica mucho con Sarmiento, es un representante de toda la región, un club, no sé si a imitar, pero a seguir. Fundamentalmente he charlado mucho con clubes locales, por ahí desde el lado de socios, también falta, creo que falta porque nosotros siempre soñamos con 10, 12 mil socios, pero por otro lado, charlando y haciendo estadística y viendo cómo va a avanzar todo eso, los clubes de mayores convocatoria son los cordobeses, que tienen 60, 70 mil socios, pero con una población, como hablábamos hoy, de 2 millones y medio de habitantes. Es un 4, un 5% de la población. Y ha cambiado por ahí con quién se mide Sarmiento, no quiero ofender a nadie de Pergamino, por favor, pero antes yo me acuerdo que la clásica comparación, Sarmiento se medía con Douglas. Sí. Hoy no se mide con Douglas, sin quitarle mérito a Douglas. O sea, digo, está con la cabeza puesta en otro lado. Los tiempos del fútbol son muy cortos, pero hoy yo creo que humildemente le sacamos una diferencia muy abismal a Douglas. Creo que Douglas hasta tenía predio. Pero hubo un tiempo que era de... ¿Te acordás? Bueno, bueno. Mano a mano. Históricamente Douglas fue el que mayor tiempo estuvo en el Nacional B, en la segunda categoría, y Sarmiento deambulaba por primera B y Nacional B, pero hoy ampliamente superado deportivo y estructuralmente muchísimo. Pero como te decía, hoy esos clubes, los de Rosario, tienen 70, 80 mil socios con una ciudad de un millón y medio habitantes, un 5, un 6%. Los de La Plata tienen 50 mil socios con un millón 900 mil habitantes. Y nosotros hoy rondamos por todo concepto los 7.500, 8 mil socios en una ciudad de 100 mil habitantes. O sea, tenemos en porcentaje un 7, un 8%. Más gente que esos clubes. Yo digo siempre que lo raro y lo anormal es que Sarmiento se esté haciendo fuerte en esta plaza. Plaza que debemos defender como sea, porque es algo que nos llena de orgullo, no solo a los salventistas, a la región, a todos los juninenses, desde mi punto de vista. ¿Vos sabés que gane o pierda? A mí lo que me lo orgullece en realidad es cuando dicen, visitamos al aguerrido Sarmiento o al duro Sarmiento. Te dicen los comentaristas de fútbol, te hablan de eso y decís, bueno, pará, podemos ganar, podemos perder, pero por lo menos nos tienen en cuenta, nos tienen por duro al menos. Sí, sí, no, es que como te decía, de a poco estamos creciendo. Cuando nosotros pasamos de ser un club de la B, porque éramos de la B, vuelvo a repetir, después del 80, nosotros estuvimos casi dos décadas entre la C y la B, deambulando por muchas canchas que, obviamente, aquellos que conocemos toda la estructura, por ahí nombrarla, Pedro Mirlan, Cambacere, Argentino de Merlo, y hoy llegar y competir en la Bombonera, en el Monumental, en los estadios de Avellaneda, a uno lo llena de orgullo, porque hace muy poco tiempo era impensado y caminábamos otras canchas. Entonces, sí, feliz de este presente. Lo que pasa es que me tocó muchas veces el relator de comerciales, de fútbol, yo de Portés, realmente no podría comentar nunca un partido de fútbol, y admiro mucho esa capacidad, pero lo que siempre comentaban en los partidos es esto, y dice, uy, no, Sarmiento asciende de la metropolitana a la nacional, y ahora cómo vamos a hacer para enfrentar la campaña. Era un drama hasta los viajes, hasta pagar el viaje desde juniado, desde Tocara. Nosotros, mi papá estuvo dirigente, yo antes fui dirigente dos años en la comisión de Marcelo Ferrari, dos años en la Pilo Pucheta, y hemos viajado en el día, no poder pagar hoteles, nada, y hoy Sarmiento tiene que pagar hoteles hasta con la reserva, con las categorías inferiores de AFA, con el fútbol femenino. Se generó algo muy grande, muy lindo. ¿Hasta dónde influye el tema Guita en una campaña, en poder armar el equipo, en poder generar esa mística? Yo, por un lado, mucho. Mucho porque te da un poder de traer jugadores por ahí con más jerarquía, pero por otro lado, el fútbol se iguala y en la cancha son todos iguales, sino obviamente un club como Sarmiento no podría competir con la mayoría de los clubes de primera división, como te decía recién. Y ahí vale más la mística que la plata, ¿no? Ahí vale más la estructura, la gestión, un club ordenado, la convivencia, cuerpo técnico, jugadores, dirigente, gente, lugares de entrenamiento, materiales, indumentaria. O sea, nosotros peleamos para tener una imagen no solo en el fútbol, sino en toda la disciplina. Yo creo que todo eso, esa mística, ese sentido de compromiso que hay, lo fuimos logrando. Y más con jugadores de jerarquía que hoy son la bandera de todos los chicos que salen del fútbol juvenil. Hoy tenemos un plantel, desde mi punto de vista, muy equilibrado, con 7, 8, 10 jugadores que están siendo con mucha participación del fútbol de la cantera nuestra, el fútbol juvenil, y 7, 8 jugadores de mucho renombre a nivel futbolístico nacional, Licha López, Garnier, Chaco Insaurralde, Donati, que jerarquizan y apoyan, y están todos comprometidos. Un bustario se ha hecho algo muy lindo, una ciudad que lo acoge mucho a los jugadores. La verdad que estamos logrando cosas importantes. Fernando, desde ya, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y dejame lo último, pedirle a todo aquel asociado, todo socio que esté habilitado para votar, que se acerque, que es un momento muy importante para la institución, que es el momento donde el socio tiene que ir a emitir su opinión. Fundamentalmente que vote. Hoy hay alrededor de 3.200 socios habilitados para votar y sería un orgullo para todo sermientista que vaya, si es posible, del 100%. Así que, que bueno, los esperamos de 10 a 17 horas en el salón de conferencia de prensa del estadio sobre calle Arias. ¿Esto se vota? El domingo. El domingo. El domingo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.